Música Me apago con tu zorra, chico tengo la dope Putas drogadas quieren ramas dentro de mi show Cristales de color, ella en ropa interior Esas pastillas me hacen verlo y tener más sabor Calor, sudor, quieren fuego, you know Eso me derrite toda la cara, ella baila dembow Esas putas que vi sin caro saben bien quién soy La media andaba a ser tu culo y 5-4-2 Me ataría por ella, si la veo quedo rendido ante su simpleza Los síntomas empiezan, por mí nadie reza No queda otra opción que morir dentro de la pereza Me hundo en la maleza, sangre por mi pieza Tanto para ver yo perdido en su belleza Droga arriba de la mesa, nuestra naturaleza Tal vez no hay salvación para la gente a la que rezas Yo sigo cayendo en lo prohibido de tu mente Desorbitado bailando entre delincuentes Sé lo que trama sus dramas y miente Sé bien que ya no te voy a regalar sus besos Sigo cayendo en lo prohibido de tu mente Desorbitado bailando entre delincuentes Sé lo que trama sus dramas y miente Me debe, chico Que con mis penas solamente trato yo Simpleza, todavía no entiendo bien el caso Mi sueño me dio lugar para que siga el paso Esperanzas borrando la miseria del pasado El cielo sabe que pasa abajo y allá arriba Está en el medio tomando la iniciativa Sustancias me ayudan a darle paz a mi vida Y a mí que las percos nunca se me terminan Y yo fumando de eso, viendo el horizonte Mientras tu amor se rompe, la reina me da un golpe Sigo perdido caminando no sé a dónde Me olvido todo, solo recuerdo su nombre Igual hace un tiempo que me casé con la esquina Me destrozó la vida, mi bardo es la vitamina La mierda más real que parió la Argentina Seguimos cantándole al barrio y a la cocaína Nigga NIGA No, 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 no No, no, no